Eh, que ya he arreglado la lámpara y no se apaga. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y hoy os traigo tal cantidad de libros maravillosos para hacer frente a este otoño que es el principio de las clases, del trabajo, de no sé qué, de volver del verano. Bueno, no os preocupéis porque estos libros os digo yo que os van a gustar y que al menos vais a encontrar un título que diga, este me lo quedo. Así que prepararos para hacer capturas de pantalla de todos los libros que os digo o con un cuadernito y un boli, apuntarlos. Del primer título que quiero hablaros me pongo solo nervioso de pensarlo, ¿vale? Decir que es un solo libro es trampa porque en realidad es una trilogía y se titula La Materia Oscura, escrita por Philip Pullman. Sí, esta maravilla de libros se publicó por primera vez en 1995 aproximadamente y a mí os juro que me cambió la vida y me hizo querer ser escritor. Ahora, en concreto, el 5 de octubre, Rock Editorial saca esta edición nueva con las portadas preciosas de Inglaterra de los tres libros para que podamos disfrutarlos otra vez. Y o sea, y a mí me faltan palabras para describir esta maravilla de historia en la que nos encontramos a una niña que se llama Lyra Belacqua que tiene un daimonion como todo el mundo ahí. ¿Qué es un daimonion? Bueno, pues un daimonion es la mitad de tu alma que tiene forma de animal y está fuera de ti. O sea, que tú puedes hablar con tu propio alma que tiene forma de animal. Lo que pasa es que cuando eres niño, ese animal va cambiando de forma cada dos por tres hasta que eres adulto y toma una forma concreta. Digamos que como una especie de patronum, pero con el que puedes hablar, que te sigue a todas partes y que de hecho no puedes alejarte demasiado. La historia empieza cuando Lyra descubre que Nosfor están desapareciendo niños con sus demonios y nadie sabe por qué, hasta que de repente raptan a su mejor amigo y dice, ¡Esto no! Y entonces va ella detrás a buscar. No quiero contaros más porque tenéis que ser vosotros los que descubráis las maravillas de este universo que se parece tanto al nuestro y al mismo tiempo es completamente distinto. Hay magia, hay filosofía, hay religión, hay aventuras y si habéis visto la película, olvidadlo por completo y poneos a leer ahora mismo este libro porque no se parece prácticamente nada a la peli y es muchísimo mejor. Además, y esto es una gran noticia, se publica en España una nueva novela de esta saga. Lo guay es que además esta novela que se llama La Bella Salvaje puedes leerlo sin haber leído esta trilogía. De hecho, me parece muy interesante lo que ha hecho Philip Pullman con esta novela porque en ella el protagonista es mal como un chaval de 11 o 12 años y Lyra solo es un bebé. O sea que pasa antes que toda esta trilogía. Por lo tanto, a nivel de trama da igual si ya has leído La Materia Oscura o si empiezas por El Libro de la Oscuridad que es como se llama La Nueva Trilogía. Además, como ya sabéis los que me seguís por el resto de redes sociales Instagram, Twitter... Tuve la oportunidad de ir a Oxford a conocer a Philip Pullman que para mí fue como un sueño hecho realidad sin el cómo porque pude hablar con un maestro de la escritura total. Que el vídeo lo voy a tener para noviembre porque lo estoy intentando hacer con el mayor cariño del mundo y el mayor cuidado del mundo que para vosotros sea tan especial como para mí y que lo disfrutemos un montonazo. Cambiando de tono completamente, os traigo por fin 18 que es una novela de la que ya os hablé hace tiempo en otros vídeos porque iba a salir, pues ya ha salido. Es así de estupenda y de bonita. Es de Francisco Miguel Espinosa y es un libro que a mí me emocionó cuando lo leí en Galeradas hace mucho tiempo y sigue siendo igual de estupendo. Nos habla de un grupo de chicos que viven en Londres y que cumplen 18 el mismo día. Así que cada uno de ellos va a contar el día de la semana que le toca lunes, martes, miércoles... hasta el domingo que es cuando se produce la gran fiesta por los 18 años y todos se hacen mayores. En resumen, es una novela con unos personajes muy bien trabajados porque de hecho cada uno de los días podemos conocer a uno mucho mejor en la que prima un tono desenfadado con diálogos reales, sinceros y que además habla de amor y de lo que supone hacerse mayor. Otra novela de la que ya os hablé hace tiempo y que ya ha salido en librerías es Máquinas Mortales de Philip Reed que es la adaptación de la nueva peli que está haciendo Peter Jackson en El Señor de los Anillos. Es una novela un poco rara, tengo que reconocerlo, de ciencia ficción en la cual las ciudades son como moles gigantes que se mueven por el mundo devorando a otras ciudades más pequeñas. El protagonista se llama Tom y vive en la ciudad de Londres y la historia comienza cuando la ciudad de pronto ve a una ciudad mucho más pequeña para ser devorada. O sea que como veis entrar en el universo es un poco complicado pero una vez lo hacéis es súper entretenido, la verdad es que es una historia pues llena de acción como podéis imaginaros y que estoy deseando ver en la gran pantalla. De vuelta en el plano nacional, esta vez con la fantasía, regresan Iria Geparente y Selene M. Pascual con sus ladrones de libertad. Otro libro de Iria y Selene, sí, exacto, no tenemos suficientes nunca. Así que por eso podemos leer este nuevo libro suyo que aunque está ambientado en su universo de maravilla puedes leer por separado porque es una historia diferente con personajes distintos y que está llena de acción y de pirata. No me digas que esto no es bonito, una historia de piratas en los tiempos que corren yo lo necesito. La portada es una preciosidad, por supuesto, como siempre. Y después de haber ido siguiendo el proceso de creación de esta historia y sabiendo de qué va, estoy deseando devorarla. Quien regresa en otoño con un libro de invierno es Andreo Rowling con su invierno en Las Vegas que es la segunda parte de Otoño en Londres que yo me voy liando ya con todas las estaciones. Este libro sí que es una continuación de la primera parte o sea que no empecéis por este libro porque no vais a enterar de nada porque de hecho empieza justo después de haber acabado el primero. Y en él también aparecen las ilustraciones de Elena Pancorgo tan bonitas en las que se muestran a los protagonistas de la historia. Tenemos aquí algunas de las ilustraciones. Así que si os gustó la primera parte pues ya podéis haceros con la segunda. Un libro que estoy deseando leer pero que todavía no he tenido oportunidad y tengo muchas ganas porque esta editorial siempre publica libros top. Es Margarita Dolce Vita de Stefano Beni que publica Blackie Books. No sé nada de él, ¿vale? Solo he leído la contra y habla de una chica que tiene un problema del corazón y una familia un poco loca y es muy imaginativa así que por el momento todos los elementos encajan en un tipo de libro que a mí me va a gustar pero del que ya os hablaré cuando lo termine. Vale, vosotros sabéis esto que nos pasa a los lectores que vais por una librería paseando y decís, ¡ay, qué libro más bonito! Tengo como 200 libros en mi lista de leer. No debería comprarlo. Pero hay algo, una fuerza que de repente te separa de tu cuerpo y te estás viendo pagando el libro, llevándotelo a casa y no sabes cómo ha ocurrido pero de pronto está aquí en el salón. Vale, pues eso me ha pasado con dos libros este mes. El primer libro es They both die at the end de Adam Silvera que es el mismo autor de Recuerda que ya ves que es un libro que ya está en España. Este libro todavía no se ha traducido pero es que el argumento me encanta. Es un futuro en el cual la gente sabe cuando morir ya hay una app para conocer a personas que también van a morir ese mismo día. Y a través de esa app dos chicos deciden quedar el último día de vida para pasarlo juntos. Yo creo que con eso ya os he vendido el libro. O sea, es que es una maravilla. Y huele genial. Y el otro libro sí, tengo que reconocerlo que lo compré por la portada pero me enganchó desde el principio. Se titula How to Stop Time de Matt Haig y creo que no está publicado en España aún. Y nos presenta a Tom Hazard que es un hombre que tiene una enfermedad muy particular y es que envejece muy, muy, muy lento. O sea, es como un vampiro, es como un Edward Cullen de la vida que aunque parece que tiene 41 años en realidad tiene cientos de años y ha vivido un montón de cosas. La historia empieza cuando descubres que él ha tenido una hija con una mujer hace muchísimo tiempo y que esa chica, su hija, también sufre la misma enfermedad que él. Por lo tanto, quiere encontrarla. Pero dónde está, qué le ha pasado, no tiene ni idea. Lo que ocurre es que para pasar desapercibido, como ya hemos leído en un montón de novelas de vampiros, él tiene que cambiar de lugar, de profesión, etc. Y acaba trabajando en un colegio donde hay una chica que es profesora de la cual, pues bueno, algo pasa. No te digo más, tú ya te pones a leer el libro porque con esta portada, este reloj de arena, con esta rosa, con esta arena aquí, él, con un perrito. Mira, a mí lo de que ya pareciese un perro me terminó de enamorar. Así que antes de que hagan película, porque probablemente de este libro acaben haciendo una, pues lo lees y lo disfrutas. Y si no sabes inglés, pues reza porque salga en español. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado todas estas novedades. Por favor, decidme cuáles son las que más os han llamado la atención. Y nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego!